Música Música Amaneció llorando, la pobre mía, quitaronle su madre, Mientras dormía, mientras dormía mi niña, aquella noche, aquella noche. Música Sus últimos suspiros llevan tu nombre, llevan mi nombre, se me iba, se me fue. Música Música Apareció llorando, la pobre mía, se cerraron sus ojos, se me moría, se me moría mi niña, diciendo mamá, diciendo mamá. Música Si no bajas del cielo, deja que vaya, deja que vaya. Música 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 Música